A veces pienso que fue ayer A veces estoy convencido Uno vuelve a renacer Y se siente confundido A veces cuesta tanto creer Como pasó todo el tiempo Como la vida se fue Aunque queda en el recuerdo Y recuerdas todo lo bueno Y aunque no quieras lo malo A veces cuesta aceptarlo Cuando todo te ha pasado El tiempo lo cambia todo Siempre hay nuevas circunstancias Solo te queda la vida buena o peor Procura que el resto sea mejor Y te quedan tantas huellas Te quedan tantas historias Te las pones a pensarlas Mejor sería olvidarlas Pero recuerdas lo bueno Y de pasada lo malo Todo revuelto Aceptarlo Y si puedes Ignorarlo Todo revuelto Aceptarlo Y si puedes Ignorarlo